Hola queridos amigos de YouTube, este es su canal Fabia HD, primero dando las gracias a mis 2029 suscriptores, que gracias a ellos mi canal, su canal, claro está, está creciendo y sigue creciendo cada día. Estamos en el año 2016, esto fue grabado, hoy domingo 24 de abril. Bien, señores, hoy vengo con un problemita que quizá le está pasando a muchos y es un virus que tiene el Google Chrome. Estoy utilizando Google Chrome, como pueden ver, y el virus lo que hace es que cuando abrimos un link, nos muestra muchísima publicidad. En esta página no me sale, trato de entrar a otra página. Y el virus se inserta en la gran mayoría de páginas, no importa que tengamos el Adblock, tengo el Adblock, tengo el Kaspersky, tengo varios antivirus instalados y como quiera, tengo el Pop-Up Blocker. Y como quiera, el virus entra y te presenta muchísima publicidad no deseada. Hay una manera de quitarlo, la cual les voy a enseñar hoy día. Lo primero que tenemos que hacer es, entrar en la carpeta de nuestro disco duro. Entramos al disco C, luego aquí en Users o Usuarios. Luego nos vamos a la carpeta principal nuestra. En este caso, la mía, como yo no le he puesto nombre, tiene el nombre de administrador, que es como escoge el mismo Windows. Luego se van a AppData, luego a Local. Y aquí entramos en la carpeta de Google Chrome. Entramos a Chrome, UsuData. Y aquí en esta carpeta, vamos a borrar esa carpeta, mira que está llena de mucha basura porque, claro, navegamos mucho. Esa carpeta la vamos a eliminar. Primero debemos cerrar nuestro navegador. Lo que tengan ahí abierto, lo pueden cerrar. Y borramos la carpeta que dice Default. En este caso, yo le voy a cambiar el nombre para enseñarles. Aunque la voy a borrar, claro está. Pero para que vean, que me hace la carpeta, o sea, me crea el nombre 1Default. Luego, vuelvo nuevamente, abro Google Chrome y el Google Chrome aparecerá como la primera vez. No va a tener ni el PopoBlocker, ni nada. Debemos de volver a personalizarlo con nuestro correo o con lo que quieran. Y ya nuestro navegador está libre de virus. Como podemos ver, la carpeta nuevamente se ha creado. Y ahora lo que tiene son 11.8 megabytes. Muy diferente a la otra que tenía 600 y algo de megabytes. De vez en cuando debemos borrarla. Pero teniendo en cuenta que la carpeta, o nuestro navegador más bien, se va a poner como viene de fábrica, como cuando lo instalamos la primera vez. Pero va a estar mejor porque ya no va a tener esa publicidad molestosa. Y también nos va a funcionar mucho más rápido. Esto es todo por el día de hoy. Volveré con más tutoriales y más ayuda a los que me siguen aquí en YouTube. Esto fue Fabio HD.